¡Ustedes van a dar una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! Hay mano arriba, hay mano arriba Esto es el rock, el mercadito ¡Tres, dos, uno, tiempo! Rafa en el mercadito, de verdad que soy cabrón En esto yo le meto en la improvisación Si hablamos de rap en el mercadito En la última jornada yo de ahí salí campeón Así que no me jodan en esto, yo siempre soy feel Porque en esto yo no me meto en cualquier skill Suelto bien freestyle en todo lo que digo Y después de todo me confundí con Cypress Hill No lo entiendes, meh No tengo ni uno riders, tendrían una rampa pero serían por el aire Eso así pasa de verdad, porque soy tan cabrón que nadie me puede alcanzar ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, mi suegras, te creo! Y el segundo conete también desde San Juan Bosco Quiero ruido, cabrones, para yo ¡Tiempo! La revienta en 3, 2, 1, tiempo En la tarde me presento a mí, me dicen el Joker ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el desenfoque en el foco Porque siempre que los mato para el orden Claramente, hoy sale campeón Porque sabe que los mato se me da improvisación No sabiendo que este perro ya no tiene la visión Sabe que lo mato hijo de puta cuando de tempo no se mamó Porque sabe que este perro hoy, sabe negarlo a todos cabrón Pero bueno, hacer un poco de trancas Porque sabe que este perro se desahucio, le da la garganta Y bueno, muchachos, no te drogues El rap siempre para todos los deportes ¡Un aplauso, mi suegras, mi suegras, mi suegras! Si no se drogan, entonces sácanse una colita de al cien Por favor, si aplicamos lo que no se puede Entonces este Joker me conmueve No te preocupes por la mierda en el pasto Porque fácilmente siempre se remueve No me importa que otros reciban No me importa que otros se tiran Yo no tomo en el Skypool ni nada Pero Ripper ve vidas ¡Vamos a pasar! ¡Vuélgale, vuélgale! Miren lo mejor que dibujo en tu alma Tienen lo mejor en 8 meses Esительно mejor Miren lo mejor 104 Una llamada Ya todos lo conocen Nos está representando chistón en toda la república Hablo de Lexo, aplauso gente para el lexo Bueno, bueno, buena Mano arriba para el lexo Hay mano a droga para el lexo Se la reviente 3, 2, 1, tiempo Empezaba mal, me la dio Pero no importa igual Yo no tengo voz, yo tengo flow Y tú sabes que esa mierda es inigual Yo no represento más que a mí mismo Ya sabes que soy un hombre con egocentrismo Pero qué pasa Nadie me da nada, soy el único león que sale Dejaron abierta la jaula Es lo que pasa, rap en la casa No, rap en mercadito, aunque no sea en plaza Y así lo ves Este es el billar y clavo como Jordan, 23 Un aplauso cabrón Vamos a pasar con el siguiente exponente También chingón de León Guanajuato Mi compa Aguilar ¡Aplausos! 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 Hay mano arriba Que la reviente Que la reviente 3, 2, 1, tiempo Y que bueno, ya sabes que soy sin igual Me dicen Aguilar Pues me voy a presentar Soy el águila que sabe siempre volar Salgo del nido solo para batallar Obviamente me esfuerzo en cada batalla Doy la talla hasta donde no creen Entonces yo con esto lo puedo noquear Obviamente que yo rapeo re bien No hay pedo, no hay problema Porque con estos teoremas Yo soy el mejor de la escena Y no puedo confiar Entonces Cada vez que me ponen instrumental Ya la tengo que partir a la mitad Ya sabes Yo vengo corriente Sobre el temple En este sample Soy siempre correcto Se acaba el directo Hasta luego Tiempo Aplausos Este canal Viene desde la joya Cabrones Aplausos Para Eros Por favor Aplausos Vamos 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 La primera se baila La primera se baila 3, 2, 1 Tiempo La primera se baila Y esto se casa turbia Porque en esta mierda Yo me pongo a bailar cumbia Pero de verdad Ya carnal Hablan de la joya Cosa que no atreven a pisar Carro Me pacha con lo pego Y yo le pego En esta mierda Yo vengo Y le meto huevos Yo le pego el rap con moño Eres el aguilar Pues te enfrentas contra Antonio Hijo de perra De verdad que vengo Y la clavo En esta mierda De verdad que yo pego el nabo Vine por ser campeón De verdad que penetra Oye Traen una corona extra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no la va a tener Porque en esta mierda Mira todo Yo soy el rey En nuestro del cristal Y aquí le pego huella Tiempo Aplausos cabrones Aplausos Vamos Vamos con el siguiente Conecta el cabrón Bien representado También rap en el mercadito Aplausos para el Kukis ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay mano arriba Mano arriba Y la revierta En 3, 2, 1 Tiempo Soy el Kukis Mi nombre es un poco raro Pero vengo a demostrar Que tengo talento Le doy tranquilo Pero a veces me se desenmascaro Cuando me hacen poner violento Pero tengo un verso Que es tranquilo Y a veces mis palabras No se las lleva el viento Este rap en el mercadito Para demostrarle a todo león Que aquí si hay talento Vienen de la joya Diferentes partes de león Y eso me suena muy bien Dicen que traen colas de a 100 Pero eso no me importa Yo tengo una de a 500 Y aquí les digo Eran 3 compases Pero aquí tengo las frases Tengo lo que quieran Porque aquí si yo me paso Tengo las buenas clases Con rap en el mercadito Como debe de ser Siempre lo hago simple Mi amiguito En esta base me la rinco Tranquil mi amiguito Un trucha Que dos, tres borros Me tiran el ojo a mi viento Bueno, amiguito Tres veces te dije Soy el único Parezco una lebrije La neta todavía No les tiro a la batalla Pero si quiero Te saco el pinche rap Que así estalla Soy el único Te tiro como una metralla Trucha con cua Que ando sonando Como Antonaya De tu go con tu tonaya En una y otra vez Ripando con vida A una más Dime que es lo que creo ¡Qué maravilloso! Aplausos, aplausos Buenas, buenas, buenas También de los chidos Aquí en León Quiero todos Aplausos Para el team Por favor ¡Papá, gracias! Para el team ¡Papá! Hay mano arriba Hay mano arriba Hay mano arriba Tres, dos, uno Tiempo Hola, me presento, mira como lo acomodo Estoy haciendo demasiado como un rey de acomodo Modo que yo tengo cada vez que en el cristal me expreso Hago demasiado, trae las papas y aderezo Tengo todo, cada vez que lo hago me acomodo Rolo bobo, todo esto vengo como dos Y acomodo vos y mi voz ya se fue a atroz Estamos rapeando y a doble tempo soy veloz Así es como lo hago, incónito Después de eso me parezco a poco yo Hay una cosa que aquí no entiendo tanto Como esa cosa tan chiquita puede brillar más que yo Un tiempo aplausos, aplausos Uno de los mejores carnales también que yo he visto en el freestyle Chancada madre, quiero ruido para el age, por favor Quiero un aplauso, aplausos ¿Qué bajos? ¿Qué bajos? ¿Qué bajos? Es una H, es una R, es una R Y vea como estamos, que ya nos ríos Que no da la R Que la revienten Tres, dos, uno, tiempo Ya, ya manos arriba no ocupo presentación Y si lo hago solo es con esta mi improvisación A todos ya los cojo, a todos los mato Y sin tocarlo es el Espíritu Santo Y mi mercado, tranquilo, lo vemos Soldando rap en el mercadito Yo ya lo estoy debutando Tranquilo, mi hermano, que a todos los mato No es la Ecommonfort, pero los estoy rematando Como dice, como dice, no hay manos arriba Que si le pongo tranquilo, si tengo iniciativa Tranqui, solo venimos a cotorrear A pasar buen momento Y yo a cobrar ¡Bravo! ¡Oh, aplausos, aplausos! Pues esto fue la presentación, cabrones ¡Bravo!